Hoy veremos si los Holyland Lars M1 siguen valiendo la pena en 2024. Entre todas sus características, recalco la más importante, viene agua. Tienen un rango de transmisión aproximadamente de 200 metros, 8 horas de carga y cancelación de ruido, que es lo que estoy usando ahorita porque estamos en la playa y hay mucho ruido del mar y el viento y todo eso. Y nos hemos encontrado esto que iba a ser algún resort, tal vez, algún restaurante y cosas así que estaba abandonada. Ahí tenía sus vestidores y baños, supongo. Tengo una champita, una cabañita y la piscina. Bueno, hay que dejarte invadir propiedad privada y vámonos. Y de nada sirve hablar de sus características si no lo ponemos a prueba. Así que ahí va un mini vlog. La puta en agua. Y hay una vaca. Ok, ahorita nos dirigimos hacia la universidad. Básicamente hace más de un mes me gradué de la carrera, la carrera de la vida. Y pues me tomaron fotos, con mi título, con mi cara de felicidad, quiero entrar al desempleo y no la fui a traer. Las entregaron hace 12 días, me parece. Fue el 14 de enero que les estaban entregando y pues no había el correo, la verdad. Porque, seamos sinceros, quien revisó el correo en esta época. Y nada, dieron otra chance para ir a recoger las fotos y vamos para allá. Y así aprovechamos para probar estos micrófonos. Esto curioso es que cuando yo los compré hace algunos días ya, solo los puse y pues me salía el sonido desaturado, aunque también apreté un montón de botones. Creo que lo desconfiguré. Y un día de esto me puse a leer el manual para ver cómo era. Y me decía que lo recomendable era poner el nivel de grabación de estos micrófonos en la cámara. El nivel de grabación de la cámara en uno. Porque a mí me sonaban muy saturados y todo eso. Uy, plano cinemático. Y pues nada, los puse ahí, así que ahorita los vamos probando. Como ya lo había mencionado, lo malo de estos micrófonos es que no aparece ningún indicativo. De en qué nivel estás, en qué modo y esas cosas. Y pues, es un poco complicado ver qué está grabando o si está grabando o no. Y tampoco tiene para monitorear y nada de eso, así que es difícil. Llevamos. Buenas. Las de Brian. Sí, 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 ese es uno de... No, eso no... No hubo. Eso. Y como moraleja, siempre es bueno revisar los correos electrónicos. Ahí cambiaron las máquinas. Antes estas máquinas eran diferentes, ahora las cambiaron. No es que se va uno y cambian todo. Todo lo mejor. Qué desgracia. Y ahí hay agua. Quiero agua. El primer rato es encontrarme las monedas. Ay, Dios mío. Pero aquí están. A ver, están separadas. Supongo que esto es Bluetooth también. Pido en una, sale en otra. 84. Está separada del Bluetooth. Pasa aquí, sale ahí. Cambio. Y al agua. Y este es el área donde pasé seis años de mi vida. La extraño un poquito. Quisiera volver, no creo. Señor, en algunas tomas parezco más moreno y en otras más blanco. Sí, soy Michael Jackson. A ver, les hicieron un tour de la U, pero es que es domingo y ya van a cerrar. Y pues, me da hueva sinceramente. Otro día será. Así que vámonos, que quiero comer. Gracias. Odio la escalera. Ahora viene la parte más complicada, que es elegir en el menú. Pero como se dan cuenta, hay muchos ruedas aquí, así que vamos a activar la cancelación. Y ahí está la cancelación. Ojalá se escuche diferente. Y bueno, para no seguir haciendo el cuento más largo, hemos venido hasta Alegría. Qué sorpresa, ¿no? Venir hasta acá. A ver, y aparte de que este lugar queda a media hora de mi casa, el lugar más asustible, donde no hace calor, mucho calor. Aquí hay caballos. Y tú dirás, pero Brian, ¿nunca has visto un caballo? Y yo te responderé que... Ok, vamos a ver los caballos. The Paradise. Y aquí tenemos unos caballos. Hola, ¿qué tal? Su gusto. Hola. Igual, un gusto. Hola. ¿Cómo estás? Y aparte de que estamos teniendo unas decenas de fotos. Ay, Dios. ¡Gracias! Conclusiones ¿Los Holyland Lars M1 siguen valiendo la pena en 2024? La respuesta corta es sí La respuesta larga depende A ver, y las cosas que no me gustaron de este micrófono Es que no tienen indicativos más claros O sea, como una pantalla Como lo suelen tener otros micrófonos como los DJI Que tienen esa pantallita, que es mucho más claro entenderla Sino que tiene esta lucecita Que básicamente solo entiendo cuando está en modo de cancelación de ruido Y cuando no lo está Tampoco tienen para conectar lavaliers Entonces, si tú quieres grabar una entrevista O una cosa un poco más profesional Pues no podrás con esto, o sea, sí puedes Porque se puede, pero va a parecer esto así Realmente no se ve muy estético Y algo que sí me parece muy importante y que no tienen Son como esos imanes para trabártelo en la camisa Porque lo ideal es que el micrófono Vaya justo aquí Para tener una mejor cobertura de la voz Digamos, en vez de aquí Porque si los pones aquí y te agachas La voz se va a escuchar más grave O inclusive Pero no se le puede pedir nada a estos micrófonos Que son los más baratos del mercado Y de mejor marca Como lo es Holyland Actualmente esto vale un poco más de 110 O un poco menos por ahí Pero vale más de 100 Cumple las 3B Bueno, bonito y barato Como yo Chachau Así que si esos puntos no te molestan a ti Sí creo que valen la pena estos micrófonos en 2024 Así que dale un like si te gusta mi setup Y pues nada Wow Está bien chivo Todo es bien verde Menos la silla porque es morada Pero le da un buen contraste de colores El agua me alcanza Pero yo soy otaku Sabe más rápido que el agua No 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 No